Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan muchachos? Buenas tardes, vamos a iniciar, ¿se escucha? Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, vamos a iniciar, vamos a iniciar la conferencia, esperando que los demás se conecten, porque acuérdense que solo tenemos media hora. Pues, esperemos que se conecten los demás, mientras tanto, vamos a iniciar, ¿verdad? Ojalá que los demás se puedan conectar y vamos a ver este tema. ¿Qué mira en la pantalla, Argiris? ¿Qué mira en la pantalla? Decime. ¿Qué mira en la pantalla? ¿Qué mira en la pantalla? Bueno. ¿Me pueden decir qué es lo que están viendo en la pantalla? Muchas activen sus micrófonos. Para que me digan qué es lo que está viendo en la pantalla, dice, Argiris, introducción de adoquenos. Muy bien, bueno. Vamos a ver. Entonces. Ahí tenemos, ¿verdad? En esa pantalla, lo que son los micrófonos, que es el tema en que estamos. Dice que los micrófonos, bueno, miren muchachos, recuerdo que todo está siendo grabado, por si acaso alguien no se puede conectar, el video después lo voy a subir en la página. O para que no se puede conectar para estudiar. Dice que los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos en su estructura enlace doble. Tenemos el enlace doble, este que está aquí. Y la fórmula, el alqueno más sensible es C2H2. Bien. Muy bien. Tenemos que la fórmula general de los alquenos es CnH2n. Recordemos que los alquenos eran CnH2n más 2. El alqueno es CnH2n. Esa es la fórmula general de los alquenos. Y los alquenos pueden ser lineales, ramificados o cíclicos, de tres tipos. Miremos los alquenos lineales. Aquí vamos a ver cómo se puede nombrar. ¿Verdad? Se toma la cadena principal que debe contener el sufijo Eno. Es decir, debe contener el enlace doble. Los primeros alquenos, por lo tanto, el dos carbono sería el eteno. El de tres, el propeno. El propeno. Y aquí tenemos que la posición del enlace doble, perdón, debe indicar con el menú número, menor número, perdón, de átomos de carbono. Que forme el enlace doble. Vamos a ver esto acá, en este ejemplo. Es que así, por lo tanto, aquí vamos a compartir otro documento. Espérenme. Con este documento. ¿Están mirando el documento que está en la manzanilla? ¿Hace hecho? Háganme un, ahí un, un check que si lo están viendo. Un manito, una manito ahí, un like. Scarlett, ¿te lo estás viendo? Háganme con la manito. Ah, bueno. Ok. Entonces. Dice acá que los alquenos, ¿verdad? También son hidrocarburos, pero que se caracterizan por tener enlaces dobles. Y la fórmula general aquí tenemos. C, H, H, C, 2, N. Donde N es el número de carbonos. Bien. Ok. Aquí tenemos la serie homóloga de los alquenos. Que comienza el primero, el más sencillo, es el eteno. C, H, es el eteno. Este otro es el propeno. Ese lo miramos en clase, el propeno. El buteno, que tiene tres carbonos, penteno y el eteno. Así sucesivamente. Es decir, que la serie homóloga comienza con el eteno, propeno, buteno, penteno y el eteno. Eso ya ustedes lo tienen todo terminado en eno. Termino en eno. Eso se los di en la clase presidencial a los que llegaron. Ok. La esomería típica para los alquenos es la deposición. Bueno, entonces, este compuesto es el buteno. Este también es el buteno. Pero en este, el enlace doble está entre el primero y el segundo carbono. Numeramos carbono. Uno, dos, tres, cuatro. Este es el carbono, el enlace doble está entre el primero de carbono, un buteno. Pero aquí está el segundo carbono. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Se va a llamar dos butenos. Ok. Ahora, para entender eso, vamos a ver este. Tenemos este compuesto que está aquí. Este compuesto. Correcto. Este compuesto que está acá. Este. Recordemos que dice las reglas. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la cadena principal. Y la cadena principal debe contener el enlace doble. Y debe ser la más larga posible. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece, la cadena principal tiene, ¿cuánto carbono? Lo que está encerrado en rojo. Tiene dos, cuatro, seis, ocho carbonos. Si tiene ojo, es el octeno. Es el octeno. Es el octeno. Eso es lo primero que vamos a ver. Después dice la regla número dos. Vamos a enumerar la cadena principal. ¿Dónde se comienza? El extremo más cercano al enlace doble. Y ahí vamos a comenzar. En este caso, yo voy a comenzar de aquí. Carbono uno, dos. Aquí está el enlace doble. Pero comenzamos por acá. El enlace doble quedaría hasta por allá. El carbono cinco, seis, por ahí. Mientras que aquí está el carbono dos. Y dejamos de comenzar a la medalla de la sierra. Carbono uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora fijémonos. Ramificación. Dice, nombrar grupos alquílicos. Recordemos que numeramos para saber que no hay grupo alquílico. Los grupos alquílicos son las ramificaciones. ¿Qué dice el nombre de ramificaciones? Vamos a ver. El carbono tres, está esta ramificación de tres carbonos. Se llama isopropil. En el carbono cinco, está esta de dos carbonos. Se llama etil. Y en el carbono siete, está el metil, que ya ustedes conocen. La cosa que tenemos, el etil, isopropil, el metil. El carbono cinco, cuatro y siete. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a organizar el punto cuatro que se aplica. Los grupos alquílicos son iguales. Se pone el prefijo, y, y, etcétera, etcétera. Pero aquí solo hay grupos diferentes. Se repite, pues. Entonces, en este caso, vamos a nombrar la cadena principal, ¿verdad? Con la terminación eno. Pero antes vamos a poner el plílicos. Y antes, la palabra octeno, vamos a poner el dos. Ese dos, ¿qué indica? La posición del enlace doble. Entonces, el nombre de ese componente sería 5 etil, 4 isopropil, 7 metil, 2 octeno. Este dos, ¿qué me indica? La posición del enlace doble. La posición del enlace doble. Muy bien. Para concluir con los alquenos, aquí aparece un ejemplo. Dice el B caroteno, termina en eno. Es un alqueno, cuyo pigmento proporciona el color rojo a la zanahoria y es fuente de vitamina. ¿Me escuchan bien, muchachos? Háganme ahí una manito ahí, pues. Quiero ver quién me está escuchando. Pero ustedes, ninguno de ustedes tiene registrado ese celular. Solo la etma, solo miro etma cebedo. Muchachos, yo voy a grabar eso para la existencia. No sé quiénes son. La cámara activada. Solo, el único que aparece es la etma cebedo. Aparece Galaxy A10, Galaxy J2, Galaxy J2. No sé quiénes son, muchachos. Pongan su nombre, por favor. El Galaxy A10 tiene la cámara activada. Creo que es la Scarlett, ¿verdad? Scarlett 3, ¿verdad? ¿Me escuché, Scarlett? Bueno. Ok. Tenemos, ahí se conectó el Galaxy J2. Yo miro la cámara. ¿Tú eres? Poneme tu nombre. Ajá. ¿Tú eres? La Argyria. Ya me iré ahí. Pongan sus nombres, muchachos. Y que es importante para la existencia. Cualquier cosa que quieran preguntarme, mándame el chat. ¿Oyeron? Ahí yo les contesto. Bueno. Continuamos. Vamos ahora a ver los alquinos. Alquinos. Los alquinos, muchachos, son, similar al alquinos. Dice, es otro grupo del oído carburo, los alquinos, los cuales tienen la característica de ser presentados por un triple enlace entre el carbón y carbón. Triple enlace. Y la fórmula general es, miren acá, la fórmula general, CN menos 2. ¿Cómo era la fórmula general de los alquinos? Recordemos, la de los alquinos era CN H2N. Aquí está, miren. CN H2N. La de los alquinos va a ser CN H2N menos 2. Ahí va a estar la diferencia. El menos 2. Aquí está. Menos 2 que no teníamos allá. Este menos 2 hace la diferencia. ¿Cuál que los alquinos se van a nombrar los alquinos? Nada más que la terminación ENO va a cambiar para INO. Aquí tenemos la primera representante tiene 2 carbonos, es el etino. Recordemos, en los alcanos, los 2 carbonos es el etano. Lo alquino, el eteno. Y lo alquino, el etino. El 3 carbono, aquí lo tenemos, este que está acá, es el propino. el de 4 butino y el de 5 pentino. Se fijan en todos, tiene enlace triple. Y ahora vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Para nombrar. Dice acá, para el caso de los alquinos ramificados a los umbrales, se sigue la regla utilizada para la nomenclatura de los alquinos con única diferencia de la terminación ENO cambiada por INO. Correcto. Vamos a ver, este ejemplo. Es un alquino, ¿por qué? Porque aquí está el enlace triple. Se fijan aquí, el enlace triple. Ahora bien, la primera regla dice que se selecciona la cadena principal. recuerda que la cadena principal debe tener una característica que debe ser la más larga posible. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la cadena principal llega hasta aquí, hacia abajo. Si hubiera sido recto, yo tuviera, miren, aquí carbono, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero si yo doble hacia abajo, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esa cadena tiene de carbono, por lo tanto, se va a llamar no neno, se va a llamar no neno, pero como es alquino, no neno, no neno. La segunda regla, vamos a enumerar la cadena principal, se enumera a partir del extremo más cercano al enlace triple, de acá, carbono uno, dos, tres, cuatro, el enlace triple tiene el carbono cuatro, aquí, después de los carbonos que siguen, vamos a nombrar los grupos alquílicos, que donde están, en el carbono cuatro, y en el carbono siete. Ok. Entonces, en este caso, vamos a enumerar, y ya les digo muchachos, esta presentación, aquí hay un pequeño errorcito, ya les voy a decir, vamos a nombrar los grupos alquílicos. Este grupo es el etil, y este también es el etil. Si miramos aquí, en esta otra presentación, aquí está, el carbono, hay etil, arriba y a la derecha, etil, etil, hay dos veces etil, correcto? Aquí están, el etil. aquí dice, mire, aquí usted le dice, que está, 6 etil y 8 etil, no, en realidad los dos están en el 6, aquí, 6 para arriba, y 6 a la derecha, ¿me explico? Entonces sería 6, 6 dietil. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? 6, otra vez, no 8, ¿verdad? 6, 6 dietil. Y la cadena principal, tiene 9, sería 6, 8 dietil, 4, y el 4 que indica, la posición del enlace, triple. Y la determinación, y no, ahí aparece en rojo, es donde se encuentra, me lo he dicho, es que lo que indica, es un, alquino. Eso es, los compuestos, que se llaman, alquinos, se nombra igual, que los, alcanos. Mira, Silvia, muy bien, felicidades, tengo conectado, Silvia, Argira, Edma, y otro, no tiene nombre ahí. Bien, muy bien. Y aquí tenemos, entonces, esta otra presentación, los alquinos, ¿verdad? Ahí dice, que debe tener el AC triple, y, aquí tenemos, la fórmula general, CNH2N-2, esos dos documentos, ustedes lo tienen ya, en la página, virtual de UCN, en su curso, ¿verdad? Igual que los alquinos, los alquinos, hay lineales, y hay ramificados, y aquí tenemos, que en la nomenclatura, se sigue la misma regla de UPAC, son las mismas que usamos, para los alquinos, la diferencia es que, la denominación es ino, ya habíamos explicado esto, está este ejemplo, que se llama propino, ¿por qué propino? Tiene, tres carbonos, tres, uno, dos, tres, y se toma como base, el prefigo que indica, el número de alquinos de carbono, después, para nombrar los alquinos, lineales, se selecciona la cadena principal, pero esa cadena, debe contener el enlace, triple, el enlace triple, muy bien, muy bien, y aquí tenemos un ejemplo, este compuesto, la cadena principal, esta que está aquí, está seleccionada, carbonos, numeramos de aquí, porque el átomo, acercado, el enlace doble, y en el carbono 4, la misma replicación, que es metil, nos nombramos, 4-metil, 2-pentino, o pentino 2-i, no es lo mismo, que significa esto, que el enlace doble, está ubicado en el carbono, 2, el carbono 2, bien, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la cadena principal, miren, esta cadena principal, sería, miren, comienza acá, y va para arriba, pero, ¿qué características tiene esa cadena? Que tiene, dos enlaces triple, este tipo de compuesto, vamos a ver nosotros, vamos a ver solo con enlace triple, lo demás que ya habíamos visto, ok, se acaban de conectar las hermanas, estoy viendo ahí, ¿verdad? se acaban de conectar, tarde, pero seguro, pues, de tal momento, tengo conectadas, vamos a ver, a ocho personas, ahí están las hermanas, la estoy viendo, me mira la hermana, hágame ahí una manito ahí, levanten la manito, las hermanas, ahí están las hermanas, me están viendo, ¿verdad? Ahí tenemos esta niña, que es la prima, creo que la ha pedido, la Mayrena, ¿verdad? Sí, la Silvia, que no está con la cámara, Argiria, Edma, se ve, y no sé qué demás, para las hermanas, que se conecten, tarde, les recuerdo, que todo lo que hablamos, está siendo grabado, después, yo lo voy a subir, a la página virtual, en un rato, cuando termine la presentación, yo subo a la página virtual, hola Silvia, te estoy viendo, ahora sí, estás como en un parque, ahí un poco de palitos, ahí pues, o en un patio, algo así, pues, en mi finca, activar su micrófono, para hablar, si tiene alguna inquietud, la que no miro la cara, es la Archirias, y la Edma, se vedo, pues, total, que tenemos conectado, a ocho, en este momento, se acaba de conectar, Belén, Casco, muy tarde, no sé qué pasó ahí, verdad, porque tenemos poco tiempo, bien, vamos a ir cerrando eso, porque apenas tenemos media hora, alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos, pueden preguntarla, o me mandan un chat, ahí, privado, Silvia, alguna pregunta, la hermana, alguna pregunta, explica otra vez, los ejercicios, a ver, que explique de vuelta, un poquito más alto, como dice, un poquito más alto, ¿te explica? de vuelta a los ejercicios, tal vez si me escribís en chat, porque no se escucha bien, Bueno, bueno, si no hay pregunta, muchachos, a ver, Largire, dice Largire, me mandó un chat aquí, que explique de nuevo, ejercicio, dijo, ¿y la qué? que no sé de qué, es que te conectaste tarde, quieren, ya había explicado todo, por eso es siempre bueno, conectarse a tiempo, yo con tiempo, le mandé la conseja, y la invitación, lo que pasa, que ya era tarde, de todo modo, muy pronto, voy a programar, otra conferencia, para que ustedes, se puedan conectar, me explico, de la primera, entonces, mira lo que vamos a hacer, y yo voy a subir, unos ejercicios, el día de hoy, para que ustedes, me lo manden, ahí en la plataforma, estos ejercicios, son acumulativos, para el segundo parcial, ya vamos a comenzar, el segundo parcial, entonces, necesito que ustedes, verdad, respondan a estos ejercicios, para que puedan, este, acumular, es sobre como nombrar, adoquenos, y adoquinos, yo voy a subir el día de hoy, y ustedes van a tener hasta el sábado, para mandármelo, para contestar a estos ejercicios, pueden ver el video, que les subí, o también, el video de esta videoconferencia, está siendo grabado, y en un rato, lo voy a subir, por ejemplo, para las hermanas, que decían, que no saben, que estamos hablando, verdad, entonces, el video, para que ustedes puedan, verlo, pues, sí, y tú, muchachas, Silvia, ¿dónde que estás ahí? Este, algún bosque, algo por el estilo, Silvia, estoy en mi finca, escriba, ¿dónde que estás? Estoy en finca, ¿estás a dónde? Estoy en mi finca, ah, bueno, ok, pues, felicidades, se mira bien, ok, que se mira bien, ahí la fija, ahí está, y las hermanas, están, ahí lo voy a traer, ¿cómo dice? ahí lo voy a traer, bueno, ok, muchacha, bueno, se me cuidan, porque está terminando el tiempo, se cuidan, yo voy a programar otra, otra videoconferencia, vamos a estar comunicando por este medio, ¿verdad? hasta que la situación de la pandemia esté un poquito mejor, nos vamos a encontrar la presencial, pero ahorita va a ser virtual, avícenlo, muchachos no se conectaron, que háganlo para no perder las explicaciones, entonces, muy pronto, yo voy a programar otra sesión, para que ustedes puedan integrarse, para el sábado, ¿les parece? ¿para el sábado? ¿Cómo lo ve? Háganme ahí con la manito, muy poquito tiempo, no Silvia, fue tiempo suficiente, lo que pasa es que te conectas tarde, y la internet tuyo está malo, te escucho interpretar la comunicación, malísimo, ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien las hermanas? para bueno, ok chicas, entonces, vamos, ya me dio señal, que ya está terminando el tiempo, de la conferencia, entonces, pues, espero que ustedes, manden los ejercicios, se me cuidan, tomen todas las medidas de precaución, ante esta pandemia, no anden en la calle, se cuidan, y se van a salir de la calle, siempre su mascarilla, y lavarse las manos, ¿oyeron? Bueno, nos vemos, hasta aquí la conferencia, bye bye, chao, se cuidan. chao, chao,